El núcleo integrador de octavo semestre de la Facultad de Administración de Negocios Internacionales Es un núcleo en donde se integran todos los conocimientos del saber de los negocios internacionales Los docentes de la Facultad nos hemos puesto de acuerdo en realizar un proyecto de investigación que los estudiantes puedan desarrollar en octavo semestre en donde pongan todo su conocimiento en las áreas financiera, mercado internacional, logística y distribución física internacional y gerencia internacional Entonces los estudiantes deben realizar un proceso de internacionalización para un producto de las empresas que se encuentran dentro de los diferentes sectores del programa de transformación productiva del gobierno nacional Este programa de transformación productiva del gobierno nacional aglutina 16 sectores que el gobierno los quiere llevar a sectores de talla mundial Entonces nosotros trabajamos principalmente con empresas que hacen parte de estos 16 sectores del programa de transformación productiva Dentro de la Facultad de Administración de Negocios Internacionales los estudiantes en octavo semestre deben hacer una práctica empresarial Nosotros no tenemos la opción de grado de realizar una investigación ni una monografía Entonces este fue un espacio ideado por los docentes para que los estudiantes de octavo semestre pudieran desarrollar allí un proyecto de investigación y que donde se articularan las diversas áreas del conocimiento de los negocios internacionales Entonces para tal fin cada uno de los docentes especialistas en las áreas de mercadeo, finanzas, gerencia y logística nos pusimos de acuerdo con la finalidad de articular un proyecto en donde estuviera dividido en diversas fases y en donde cada uno de los docentes le diera acompañamiento desde su conocimiento en esa área del saber Inicialmente los estudiantes deben desarrollar un anteproyecto en donde principalmente determinan cuál es el problema de investigación los objetivos de este proyecto de investigación, cuál es la metodología a desarrollar y desarrollan cada uno de los puntos de un anteproyecto de investigación Posteriormente deben realizar una fase inicial en donde se hace un análisis del sector en el cual ellos van a analizar y la empresa que ha sido seleccionada por ellos En cada una de las fases los estudiantes se involucran con diversas bases de datos En esta primera fase, en la fase número uno que es la fase financiera y de análisis del sector utilizan principalmente la base de datos de benchmark en donde principalmente hacen búsquedas relacionadas a los aspectos financieros de la empresa Posteriormente hay una segunda fase que es una fase de selección de mercados en donde estos estudiantes utilizan bases de datos como TradeMap y Passport Euromonitor Allí ellos utilizan también una matriz de preselección de mercados en donde seleccionan un mercado al cual va a dirigir el producto que ha sido seleccionado por ellos Posteriormente en la tercera fase es una fase de logística en donde ellos aplican todo su conocimiento en cuanto a la parte portuaria a la parte de transporte, a la parte de logística en donde también utilizan una serie de bases de datos para tal fin y finalmente pues toda la parte gerencial que es evaluada por todos los docentes de la facultad y que finalmente ellos hacen una sustentación en donde están presentes la directora de la facultad y todos los docentes de nuestra facultad y para ellos es la nota final de la asignatura de seminario de investigación Nuestro núcleo integrador lo que se destaca o lo que resalta en el tema innovador es que va integrado al desarrollo de habilidades del pensamiento crítico e innovador del estudiante basado en un concepto teórico de también desarrollo de habilidades de la investigación dado que este núcleo se desarrolla en el marco de la asignatura seminario de investigación para los negocios internacionales es decir, es la combinación de lo teórico en el tema de la investigación y las habilidades de investigación proyectado a la toma de decisiones desde el componente del pensamiento crítico y estratégico del estudiante como negociador internacional La biblioteca nos apoya mucho con una formación, unas clases que se les da para el uso de bases de datos que tiene la universidad El núcleo se basa en la construcción a partir de un caso empresarial Los estudiantes generan investigación con las bases de datos en temas de, por ejemplo, operaciones internacionales con Legiscomex Passport con el tema del sector, estudio del sector y contexto económico del mismo Neuromonitor con el tema de internacionalización de las compañías y estratégico y Benzmark con el tema financiero Ahí encontramos dos variables destacadas por el estudiante en la dificultad Uno es el manejo de la información de la empresa A pesar de que tengamos bases de datos, las bases de datos, como todos lo sabemos, son limitadas en el tema de información muy puntual de cada compañía Me doy un ejemplo El costo unitario del producto Cuando vemos una base de datos, analizamos el portafolio total de un producto y el margen de ese producto que lo hacemos con Benzmark La capacidad ofertable y la capacidad exportable de la empresa Es algo que muy minuciosamente solo encontraríamos consultando directamente al empresario Entonces el estudiante esta información que necesita para reconstruir su caso y dar su solución básicamente lo que hace es analizar la información que está en las bases de datos y construir su propio contexto para la toma de decisiones Esta estrategia integradora que podríamos mirarla desde una óptica que en ciertos momentos es una simulación porque el empresario no está de la mano allí resulta interesante para el estudiante y significativa que fue un resultado de la estrategia también a partir de que ellos pueden analizar información así sea de fuentes secundarias y llegar a conclusiones muy precisas de cómo internacionalizar un producto en un mercado internacional basados en un contexto muy real o sectorial o analizado desde las fuentes secundarias